Jerusalén, tierra santa y amada por Dios En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cántale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y llénate En la casa de Cuda hay alegría En la casa de Cuda hay armonía En la casa de Cuda se siente el gozo En la casa de Cuda está el poderoso Y en la casa de Cuda hay alegría En la casa de Cuda hay armonía En la casa de Cuda se siente el gozo Y en la casa de Cuda está el poderoso Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero ven y alábalo Saca tu pandero y cantale Saca tu pandero ven y danzale Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y llénate La 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 y adoralo y saca tu pandero y suenalo saca tu pandero y venga la vale saca tu pandero y cantale saca tu pandero y danzale saca tu pandero y gozate saca tu pandero y llenate la, 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 la